Espero que lo disfrutéis. Bueno, el que dice que es un matrimonio que siempre, siempre estaban discutiendo de estos matrimonios que se dan uno entre mil. Y la mujer amenazaba al marido con irse de casa y él le decía, digo, por mí, por mí te puedes marchar cuando te dé la gana, cuando te salga del trijuelo, nena. Digo, mientras me dejes el niño, dice el niño, dice, si el niño no es tuyo, desgraciado. Digo, ¿cómo que el niño no es mío? Digo, no, el niño es de tu amigo Fernando. Digo, bueno, al fin y al cabo, tampoco es tuyo. Dice ella, ¿cómo que el niño no es mío? Dice, si yo lo he parido. Digo, sí, tú lo has parido. Digo, mira, nena, tú te acuerdas cuando estábamos en la maternidad y tú me dijiste, mientras me he visto, cambia el niño. Digo, pues lo cambié.